P.M.C. Proviensi Yo soy de Maze Yo soy de Maze Yo soy de Maze Yo soy de Maze Ni en caso de que tú Yo soy de Maze Ni en caso de que tú Yo soy de Maze 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 Yo estoy lleno de orgullo de nuestra Capulana La cultura msambicana Nuestra mujer representa con Capulana Caemos, danzamos maraventa Jogamos bunterere Con nuestro medicare Moweda msambicana Mi africana, linda de Capulana Está danzando maraventa Chuchuquete x60 Yo paso Yo soy lleno de orgullo de nuestra Yo soy lleno de orgullo de nuestra Yo soy de Mase Yo soy de Mase Yo soy de Mase Yo soy de Mase Yo, yo, yo Yo tengo más en corazón, nigga Yo siempre quiero que más, nigga, ¿pra dónde for? Jejejejeje A terra que me fue necer, a terra que me fue crecer, nigga Yo sex, nigga For real Youngstamos Yo soy de Mase Yo soy de Mase Yo soy de Mase Yo soy de Mase Inga, yo soy do que tú Yo soy do que tú Yo soy do que tú ¡Gracias por ver el video! que tú